Pasó bien, nuestro primer objetivo era ganar, y bueno, ganamos bien, ¿no? Positivo en lo personal, imagino, por el hecho de haber marcado, de haber sido en los primeros minutos también. Sí, la verdad que tenía una espina, por eso agarré la pelota en el penal, me tenía fe, y bueno, gracias a Dios entró, le quiero dedicar esto a mi familia, a mi mamá, que pasó por una operación de corazón ayer, antes de ayer, y bueno, gracias a Dios está bien, así que estos goles son para ella, que la amo, ¿no? ¿Algún significado tiene el festejo? ¿De los amistosos y qué no se pudo lograr hoy? Repetir por ahí la intensidad, tratar de presionar, pero bueno, hoy le dimos la salida, porque sabíamos que tenían delanteros que no eran tan altos, y defensores que por ahí no eran tan dúctiles con los pies, no, con los pies en la pelota, así que, con la pelota en los pies, perdón, así que por ahí le dimos la salida por eso, para que tienen pelotazos, y creo que el partido se dio de la manera que nosotros lo planteamos. Bueno, Juventud también ganó, se vino el mismo clase que el próximo domingo. Sí, pero antes tenemos la Copa. ¿Tiene algún significado el gol, Juan? Digo, el festejo más que nada. No, el festejo para nuestro compañero, tenemos un festejo interno que lo hacemos cuando jugamos algún juego de mesa por ahí en la concentración. Dale, gracias.